Esto inició a los 18 años cuando uno despertaba esa atracción hacia el género opuesto. Entonces yo siempre decía que a la persona nunca le debe faltar un esfero y un papel, en los cuales en momentos donde uno se encuentra o va viajando, se le vienen a la cabeza lindas palabras en las cuales uno tiene que tratar de escribirlas, porque si llegaba a la casa se olvidaba. ¿Tuvo que pasar algún tiempo también para poder ya salir de esto, explotar más bien esta situación? Yo me demoré 35 años en un poema que se llama De regreso a mi pueblo. Y yo les conversaba a mis hijas, a mi mamá y me decían que lo terminara, que veían que yo podía tener ese talento. Entonces un día yo en mi perfil he puesto que me gusta la inspiración, la poesía. Entonces a través del maestro Francisco Navarro Lara me llegó una invitación para inscribirme en un curso de quiero ser bestseller a nivel internacional. Entonces yo dije esta es mi gran oportunidad. No tenía el material disponible, lo que es los poemas, las poesías, pero ya venía, el boceto tenía bastante material. Entonces dije, es el momento propicio para dar a conocer lo que uno piensa, se inspira a otras personas. ¿Por qué la tumba? ¿Por qué el cementerio? ¿Y por qué estas cosas? Quizás suenan cómicas, pero de repente hay un porqué. Sí, aquí dice que para que la humanidad o la sociedad lo recuerde a uno, simplemente tiene que ser o es bueno o es malo, pero no puede ser intermedio, porque así la humanidad te va a recordar. Entonces a veces hay que hacer algo distinto, diferente, fuera de lo común. Y fue una iniciativa, parte mía, que yo le decía a mi familia, yo voy a morir literalmente por unos días. No sabía si dos, tres o seis, que fue a los seis días que resucité. Entonces se puso el ataúd, donde prácticamente no me envíen flores, ni me lloren. Sencillo. Sí, algo sencillo, no era físicamente muerte. Ahí después se puso una imagen donde estaba la tumba esperando el momento para resucitar. Y cuando ya me dio Amazon a través del maestro Navarro, el día del lanzamiento para el jueves y la hora aquí en Ecuador, entonces dije, es el momento, tres días antes tengo que resucitar del lanzamiento y darla a conocer a la ciudadanía, al país y al mundo, para que en ese lazo de tiempo me apoyen masivamente para la compra del libro. ¿Cómo podemos encontrar a las personas que aún no hemos adquirido el libro? ¿Cómo podemos hacer? ¿A qué plataforma? ¿Dónde debemos ir? ¿Cómo se puede cancelar y todo esto para que lo tengan también en cuenta? Y obviamente puede ser también partícipe de aquello. Ya, el libro electrónico en el cual ahorita está a disposición, se lo puede conseguir en Amazon.com Internacional, Amazon.com España, Amazon.com MX México y Estados Unidos, en las cuales tiene el valor de 99 centavos de dólar. ¿Hasta? Se lo hace a través de las cuentas de tarjetas de crédito, de débito, visa. Y esto va a estar en promoción hasta unos 10 días, porque de ahí en adelante el precio va a subir. Entonces aprovechen ahorita la promoción por estar ya en los dos primeros lugares, en dos categorías y en un segundo lugar en otra categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!